No pensé que llegaría a odiarme a mí mismo tanto como me estoy odiando en este momento. Entonces te voy a afirmar. Ya no aguantaba más esto. A pesar de su desprecio por las telenovelas, el actor venezolano Carlos Mata participó en más de 20 de ellas y logró conquistar a una gran parte del mundo con su interpretación de Luis Alfredo en la telenovela Cristal. Cada vez se va a parecer más a ti. Mira, no sé, me despierta una ternura tan grande. Además de su éxito en la música y el teatro, en la vida real solo ha tenido dos grandes amores. Sin embargo, un evento difícil transformaría su vida por completo. Más adelante te revelaremos los detalles al respecto. Es por ello que se recomienda ver el video hasta el final. Carlos Mata nació el 28 de agosto de 1952 en Caracas, Venezuela. Aunque provenía de una familia con antepasados españoles y su abuelo poseía grandes riquezas gracias al petróleo, su infancia junto a sus seis hermanos fue feliz, pero modesta. Su padre era ingeniero y trabajó en las empresas familiares antes de convertirse en gerente de Ford, mientras que su madre era ama de casa y se encargaba de criar a la gran familia. La música era una parte importante de su hogar, con su madre inculcando a sus hijos el amor por la música clásica, y todos ellos tocando algún instrumento. Carlos estaba particularmente fascinado por el violín. Más tarde, mientras trabajaba como profesor de matemáticas para ganarse la vida, Mata comenzó a involucrarse en la política como un joven progresista y defensor de las libertades. Al mismo tiempo, también se dedicaba al rock. A pesar de haber terminado sus estudios universitarios con buenas notas, el futuro como arquitecto de Carlos se truncó, cuando descubrió su atracción por el teatro de manera casual, acompañando a un amigo a la audición a un musical, y terminó siendo seleccionado para el papel. Después de eso, se formó diligentemente en varias escuelas de actuación, al mismo tiempo que tomaba clases de canto y solfeo. Su debut en el teatro llegó con El Principito, y a partir de entonces, le siguieron papeles importantes en su carrera. Como muchos otros actores dedicados al teatro, Carlos consideraba que la televisión era un género menor y las telenovelas repugnantes. Justo cuando su situación económica era tan precaria que no podía pagar el alquiler, Carlos recibió una oferta para participar en una telenovela, y decidió aceptarla. Interpretó a un terrorista en El Hombre, y poco después, fue contratado por Radio Caracas Televisión para protagonizar Marisela y Leonela. Fue con esta última producción que alcanzó la fama a nivel mundial, interpretando a un apuesto líder de una banda de rock llamado Luis Alfredo Ascaño. Los productores rápidamente se dieron cuenta de su talento, y le ofrecieron el papel principal en la próxima telenovela, Cristal, que lo catapultó aún más a la fama. Los deseos de amarla, de protegerla. A pesar de su éxito, Carlos mantuvo los pies en la tierra y nunca se convirtió en un divo. Aunque Luis Alfredo Ascaño volvió locas a millones de fans, Carlos siempre mantuvo la humildad. A pesar de que en la pantalla Carlos Mata y Janet Rodríguez tenían una química innegable, esto llevó a muchos rumores de una posible relación entre ambos en la vida real. Sin embargo, la verdad era que su relación fuera de la pantalla no era muy buena, y en los rodajes surgieron algunos conflictos entre ellos. Carlos y Maceda se enamoraron a primera vista y, aunque su primera cita fue un desastre debido a la tardanza de Carlos, en la segunda cita la chispa del amor se prendió. Estaban tan enamorados que, tan solo seis meses después, decidieron casarse. Era el 6 de agosto de 1986. Siete meses después, cuando triunfaba con la telenovela La Dama de Rosa, en la que también aparecía Janet, nació su primer hijo, Carlos Javier. En aquel entonces, Carlos Mata era un reputadísimo cantante que ya tenía varios discos en el mercado, pero la tele no paraba de ofrecerle caramelitos que no podía rechazar, como Señora, que llegó en 1988, y donde se le escapaba la risa cuando coincidía en algunas escenas con Maceda, que también estaba en el reparto haciendo de su cuñada. Luego, según su opinión, hubo una crisis de escritores de culebrones y los que se escribían eran algo peores, así que decidió darse un tiempo y probar suerte en otros países. ¿Tú te imaginas, Chino, que cuando yo encienda la radio, de pronto escucho tu voz? En junio de 1990, llegó a España. El famoso y querido actor venezolano se unió al programa de televisión, pero esto que es, de la una, junto a Jacqueline de la Vega, Elisa Matilla y Guillermo Montesinos. Durante su estancia en España, también exploró su faceta como locutor de radio, y aunque extrañaba a su familia, se sintió muy integrado y querido en el país. Aunque se enfocó nuevamente en su carrera musical y grabó un álbum titulado Mírame a los ojos, su popularidad en las telenovelas lo llevó a actuar en otras exitosas como Déjate querer. En 1994, su segundo hijo nació, y ese mismo año debutó en el cine y tuvo gran éxito con el tema principal de Topacio. Carlos Mata ha tenido una exitosa carrera como cantante, con más de una docena de álbumes editados y varios discos de oro y platino. Ha realizado giras musicales en más de 19 países, ha conducido programas de radio y fundó una escuela de interpretación, danza y modelaje llamada La Academia en Miami. También ha compartido escenario con artistas de renombre como Lola Flores, Celia Cruz, Julio Iglesias, Miguel Bosé, Plácido Domingo y Shakira. Sé que en este punto, quiere saber por qué se dice que una embolia le cambió la vida a nuestro querido actor, y es que, cuando Carlos Mata contaba con tan solo 13 años de edad, su madre falleció a causa de una embolia que enlutó a su familia y que lo cambiaría todo para él. La felicidad de su infancia se truncó cuando su madre enfermó. Carlos era muy religioso, rezaba mucho por ella e incluso se planteó convertirse en sacerdote. Pero, finalmente, cuando tenía 13 años, su progenitora falleció por una embolia con solo 34 años. Una embolia es una falta brusca de riego a un determinado órgano, como consecuencia de la obstrucción de una arteria, debido a la llegada de uno o múltiples trombos procedentes de alguna zona del cuerpo, alejada del sitio donde se produce la embolia. El tromo viaja por la sangre desde el lugar donde se ha formado hasta un territorio lejano y queda retenido en una zona estrecha de las arterias, por donde ya no puede pasar, impidiendo así un riego sanguíneo normal a la zona distal donde ha encallado. Al tromo que viaja por la sangre y se detiene se le llama émbolo. Esto fue un golpe que marcó su vida y que lo hizo madurar antes de lo normal para ocuparse de sus hermanos. Un año después de la muerte de su madre, su padre, triste y sin poder soportar la soledad, se volvió a casar. Incapaz de asumir todo lo que pasaba a su alrededor, Carlos dejó de lado los estudios y su padre los metió tanto a él como a su hermano mayor en un internado. Me encontraba prisionero y me dediqué a estudiar como un loco. No me quedaba otra cosa, recuerda a Mata, quien se refugió en la literatura. De ahí en adelante la vida de este maravilloso actor empezó a cambiar. Por suerte, sus buenas notas ablandaron a su progenitor, que le permitió volver a su colegio a la Salle. Llegó a los 16 años convertido en un maduro y atractivo joven de pelo largo al que le apasionaba el rock, cosa que con frecuencia le causaba problemas con su papá. Por eso, Carlos decidió que había llegado el momento de independizarse en Caracas para arrancar los estudios de arquitectura y tomar las riendas de su vida. Si bien su figura se corrió del centro de la escena internacional y durante algunos años se refugió en su familia, Mata nunca dejó de componer, cantar y actuar. Instalado en los Estados Unidos, aprovechó la distancia para estudiar cine y pasar más tiempo con sus hijos. El amor volvió a la vida del eterno galán venezolano gracias a Mayualida Torres, su verdadera dama de rosa, como él mismo lo definió. La pareja se casó en 2004 y desde entonces no se separan. Actualmente se encuentra grabando la película La Casa Azul, además de trabajar en diversos proyectos en teatro. La Casa Azul. Repasando un poquito la letra antes de grabar unas escenas que tengo hoy, una de las historias más hermosas que ha caído en mis manos. Bendito sea Dios. La Casa Azul. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.